Buenos días. El madridismo es un sentimiento universal forjado a través de sus 113 años de historia y que no para de crecer y no solo en la conquista de títulos, sino también en la conquista de los corazones que ven en el Real Madrid un lugar de convivencia, de tolerancia, de respeto, de esfuerzo y de solidaridad. Un lugar de encuentro donde no importa la ideología, la religión, la raza o la condición social. Nos une este sentimiento que es el madridismo. Y este apasionante camino lo compartimos con las mejores marcas, porque éstas también nos ayudan enormemente en este esfuerzo constante de ser leales a lo más grande de nuestra historia y a seguir conquistando el futuro. Y hoy tenemos el honor de presentar aquí un acuerdo estratégico entre el Real Madrid y una de las grandes compañías líderes en la producción de neumáticos en todo el mundo. Hoy el Real Madrid da la bienvenida a Hankook como nuevo Global Partner del Real Madrid. Una alianza de líderes para ser más fuertes y para afrontar juntos los nuevos desafíos que vamos a conseguir. Hablamos de una compañía de excelencia y por tanto quiero agradecer la confianza que muestran por el Real Madrid los dirigentes de Hankook, que además han trabajado de una manera impecable para hacer posible este gran acuerdo. The partnership is especially meaningful as it signifies our shared spirit of winning innovation which is manifested in both Real Madrid's dominating successful in football and Hankook Tire's proven technological excellence. The partnership is the first place to be in the world. The partnership is the first place to be in the world. The partnership is the first place to be in the world. The partnership is the first place to be in the world. The partnership is the first place to be in the world. Gracias por ver el video.